¿Qué es la marcha federal? Se realizará aquí en el Obispado de Viedma una conferencia de prensa convocada por diferentes sindicatos y organizaciones e instituciones de la ciudad para invitar a participar de la marcha federal, marcha que partirá del sur y del norte del país, pasará por supuesto por Viedma y va a finalizar en Capital Federal. Vamos a convocarlos para que mañana tomemos las calles y tomemos también nuestras plazas y nos unamos a la marcha federal, hay como cinco columnas en todo el país, acá en Viedma mañana llega una columna que proviene del sur, nos uniremos a esa columna y también a las personas de Patagones a las 18 horas en el Paulo VI y desde el Paulo VI marcharemos hasta la Plaza San Martín y la Plaza San Martín se le hará un manifiesto. Nosotros los trabajadores no estamos dispuestos a pagar el costo de las medidas neoliberales que intenta plantear el gobierno de Mauricio Macri y que en este marco no son más que una fábrica de pobres y generar pobres en este contexto es generar marginalidad. Me parece que nosotros como actores sociales, los sindicatos, el movimiento obrero en general no están dispuestos a aceptar este tipo de situaciones. Es por eso que no me cabe ninguna duda que esta medida va a ser contundente que obviamente arranca el 31 de agosto y va a terminar el 2 de septiembre en una tremenda marcha a Plaza de Mayo. Me parece que ahí se va a ver la contundencia. Obviamente la situación es difícil para todos los sindicatos, pero me parece que en este marco, como bien decía el padre, no nos podemos quedar callados. Los sindicatos vamos a alzar la voz porque lamentablemente esta película ya la vimos, la vimos en los 90 y no estamos dispuestos a retroceder ni un paso atrás en ninguno de nuestros derechos. Se está haciendo en todo el país. Hay una caravana que parte de Misiones, hay una caravana que parte desde San Salvador de Jujuy, también con gran simbolismo por lo que está padeciendo esa provincia, una que sale de Cuyo, una que sale de la cordillera desde Esquel y una desde Chubut con la problemática de los trabajadores petroleros. Así que nuestra decisión de ganar la calle, creo que bien lo decía el padre Luis, es porque ahí es donde nosotros que tenemos que dar la disputa, dar la batalla cultural porque los medios masivos de comunicación lo que están, intentan mostrar otro país. Entonces nosotros ante esa estrategia de quien está imponiendo estas políticas de exclusión y de creación de pobreza, nuestra estrategia es ganar la calle.